A continuación tenemos inauguración de los salones de clase a cargo de la representación municipal. Recibamos con fuertes aplausos al propio El Viro. Señores de la autoridad local, local de auxiliares, representantes de Cocodes, padres y madres de familia, representante de la constructora, don Pedro. Buen día al señor director, gracias por estar acá. Para nosotros, en representación del alcalde municipal, que está en una actividad ahorita, es un gusto al estar acá. Yo creo que la mentalidad del señor alcalde hace cuatro años era poder ayudar en cuestión de educación, salud y agua. Tres cosas, tres objetivos que se había trazado y por la bendición de Dios se ha logrado un noventa, ochenta por ciento. Si ustedes escucharon, hace dos semanas, a través de los medios, obtuvieron acceso a prensa libre, por la buena administración del señor alcalde municipal. En Chimaltenambo tenemos 16 municipios, pero Pazún lleva el primer lugar a nivel departamental. ¿Qué indica eso? Se trabajó en la mejor forma durante el año 16 hasta nuestros días. A nivel nacional, tenemos 340 municipios y por la buena administración del señor alcalde, estamos ubicados en este año en el 13 lugar. Es una bendición de Dios al tener un alcalde que hizo lo que se permitió hacer. Si miramos estas aulas, como también se inauguró en otras comunidades, como en Chuinimachicac, en Panimachim, en Chuquiel, porque es necesario para que nuestros hijos tengan un lugar adecuado para estudiado para estudiar. En esta ocasión, estamos representando al señor alcalde acá y se va a entregar esta obra. Se van a entregar todas las obras que se iniciaron durante este año. Con una gran bendición de Dios, no vamos a dejar ninguna obra pendiente. Todo se va a terminar y se va a cancelar todas las obras. Todo esto se hizo porque hubo una buena administración. Si ustedes ven acá en Chichoy Alto, no es el primer proyecto, sino que se hicieron otros proyectos más. Desde ya, gracias por la colaboración de la autoridad local, no es fácil tener aulas como la que ustedes ven. Y por la bendición de Dios, Chichoy, para nosotros tiene un hermoso establecimiento. Solo lo recomendamos al director y al personal docente que le den buen uso. Y la buena enseñanza y la buena enseñanza y aprendizaje a los alumnos. Padres de familia, ustedes quieren que sus hijos salgan de la escuela, pero que salgan bien preparados. Pero eso está en las manos del señor director, como también del personal docente. En esta ocasión, entonces, vamos a inaugurar estas aulas, siempre con la bendición de Dios y en nombre del señor alcalde municipal, vamos a entregar esta obra. Les invitamos a las autoridades, tanto como auxiliares, socodes, padres de familia, para que se hagan presente acá para hacer lo que es la inauguración y corte de las cintas simbólicas. Gracias. 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 cuenta chechen que todo viene del Señor, pero van a invitar una vez más a que primeramente haya para el Señor dejó un edificio que hay autoridades y para los maestros que dejaron en Yesamé. Entonces, Sharmaré y ellos van a invitar una vez más a que este momento y sinceramente con el Señor, con diferentes autoridades y agradezcamos al Señor profundamente, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Gracias por ver el Señor. No hay autoridades, sino que diferentes autoridades quieran luchar y hay oportunidades para que en Japón, a cabalidad, reaulas nuevas. Entonces, Sharmaré, Señor, en Cállate, Señor, porque van a estudiar cosas buenas. Entonces, Sharmaré dijo una gran bendición, es que en Catamán vi un Señor que sin que se hagan, pero en Catamán vi un Señor que no se hagan, pero en Catamán vi un Señor que no se hagan. Entonces, Sharmaré, Señor, la bendición que sea que en Catamán vi un Señor que hay y que en Catamán vi un Señor que no se hagan. Y que en Catamán vi un Señor que no se hagan, porque en Catamán vi un Señor que no se hagan. Que en Catamán vi un Señor que no se hagan, porque en Catamán vi un Señor que no se hagan. Y en Catamán vi un Señor que no se hagan, porque en Catamán vi un Krebson en Catamán vi un Señor que no se hagan y que tenemos que ver lo que no se hagan. Y te hagan decir, porque en Catamán vi un Señor que no se hagan y que siempre hay oportunidades desde los primeros pasos de la mañana, desde cada día es una gran oportunidad bendiciones que en tal comunidad esta es una gran bendición tuya Señor llamaré un gran bendición siempre bendición gracias Señor siempre para que dentro de sus trabajos Señor Mateo Chave Padre, Mateo Chave Hijo y Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Fuertes aplausos a Don Esteban Pérez por este momento de oración ya que si Dios no permite las cosas no se realiza como director del establecimiento un agradecimiento grande a los señores del Comité Cocode a la auxiliatura a los señores del Comité de Educación también a la municipalidad seguramente también fue parte de este trabajo la gobernación departamental ya que esta es una obra que nos hemos dado cuenta que se gestionó ante la gobernación departamental también gracias por el trabajo que realizó la constructora por la confianza del maestro de obra hacia la escuela y de todo lo que se realizó muchas gracias gracias a la municipalidad por el trabajo que realizó en beneficio de las comunidades en beneficio de Chichoy Alto nos damos cuenta como lo dijimos en un principio este año pues gracias a Dios todas las todas las instalaciones con terraza y esto nos viene a beneficiar también para el otro año si Dios nos permite la vida pues cada grado tendrá su propio maestro ha sido una un trabajo ya a nivel de magisterio y se ha logrado que para el otro año pues tengamos nuevos maestros presupuestados acá y nos viene a beneficiar así de que muchas gracias a todos por el trabajo que se realizó por el aporte que realizaron cada uno yo creo que nos damos cuenta de estas instalaciones pues es parte de nuestros impuestos que hemos dado algunos podemos decir pero de qué manera en el momento en que hemos comprado algo se han pagado los impuestos y este es el resultado que estamos viendo el día de hoy así de que muchas gracias a las autoridades por el trabajo que realizaron creemos de que a partir del 8 de enero del próximo año estos salones de clases se estarán utilizando así de que esto fue el pequeño programa gracias por la participación de los representantes de la municipalidad así de que muchas gracias Dios les bendiga a cada uno y aquí concluimos esta actividad muchas gracias gracias aplausos